¿Cuál es la importancia que tiene que hacerse el empleador? La pregunta que tiene que hacerse el empleador, ¿cuál es la importancia que tiene que tener justamente que el colaborador se capacite más? Primero, es que este colaborador se sienta un poquito más fidelizado en la compañía. Segundo, que pueda de alguna forma ser más competente y con ello aumentar su productividad en la empresa. Por otro lado, ¿cuáles son los beneficios que tiene para el colaborador capacitarse o formarse en este tema de la educación continua? Por un lado, estar más competente. Por otro lado, estar más vigente a las distintas tecnologías y desafíos que le enfrentan. El siglo XXI no se exige que estemos cada uno de los colaboradores cada vez más vigentes y más preparados. ¡Gracias! ¡Gracias!